Arriba de la pelota Hay una observación que tiene Diego en Arriba de la Pelota Exactamente, veo que las chicas han descendido ¿Qué pasó? ¿Bajaron piso, chicas? Nay Bueno, soy la más alta igual de todas Bueno, pero lo mejor viene en frascos chiquitos, así que Así va a ir así, sale a bailar, digamos Qué aburrimiento, Dios mío, yo no la saco a bailar Seguna Alguien que se está tocando el antifaz Veo a alguien que se está tocando Y aplausos para el equipo rojo que ha ganado 300 bolivianos Nay, ¿qué pasó? Me pegó la pelota, pero atrás, no adelante, donde tenía que pegar No estamos empezando bien, pero hay tiempo para recuperar Diego, el más malísimo de todos Oye, qué energía le quitaban la pelota a las chicas, ¿no? Sí, 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 bueno, es el juego, ¿qué vamos a hacer? Hay que ganar Tive una parte en la que él te quería quitar la pelota Sí, pero como escuché su voz y sabía que era el único hombre que quería elegirte es rojo Entonces ahí como caballero me dijo